Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos en el teléfono 607-637-246 o en www.multieventosjc.com. No te lo puedes perder, te esperamos. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Asiste a los musicales más espectaculares y pásalo en grande con sus fantásticas puestas en escena. Además, Multieventos JC te propone visitas a parques temáticos, actividades deportivas, obras teatrales, viajes y mucho más. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Haz en la escapada que estabas deseando para visitar ese rincón que te falta o para hacer deporte y saborea el verano. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio. ¿Qué tal amigos y amigas del atletismo? Bienvenidos una semana más a Murcia Running en ese programa que como ya sabéis gira en torno al auténtico deporte rey. Hoy os saludamos desde Cejín y más concretamente desde esta gran vía que está siendo punto de salida también de meta de esta primera carrera popular, ruta de las iglesias y que va a ser una de las principales protagonistas de este Murcia Running. Esta semana contaremos con un especial de algunas de las mejores canteras de nuestra región. Es el caso de la cantera de Lucam, Adelio Cieza y de la Sociedad Atlética, Alcantarilla. Con ellas estaremos y también os ofreceremos como plato fuerte un magnífico resumen de esta primera carrera popular, ruta de las iglesias, publicidad y comenzamos. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos en el teléfono 607-637-246 o en www.multieventosjc.com. No te lo puedes perder, te esperamos. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Asiste a los musicales más espectaculares y pásalo en grande con sus fantásticas puestas en escena. Además, Multieventos JC te propone visitas a parques temáticos, actividades deportivas, obras teatrales, viajes y mucho más. Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Haz en la escapada que estabas deseando para visitar ese rincón que te falta o para hacer deporte y saborea el verano. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio. Pues arrancamos una semana más este Murcia Running, ya sabéis, como todos los sábados en 7 Región de Murcia. Y lo hacemos yendo nuevamente hasta Cieza. Allí vamos a conocer a una de las mejores canteras de nuestra región, la cantera de Lucam, Atleo, de Cieza. Prácticamente en los últimos compases de la temporada y aún así en pleno mes de junio todavía tus chavales dando el callo. Sí, sí, todavía y bueno, y aún no ha acabado ni mucho menos, todavía nos queda parte importante del trabajo, aún nos queda unas cuantas semanas más todavía de dar el callo fuerte, todavía no sigue quedando así. Y además dando buena muestra de que el atleo es muchísimo más que marcha, es fondo, es de todo. Sí, sí, está claro. Es verdad que nos tienen encasillado en que es un club de marcha porque es cierto es que los éxitos que reporta la marcha a nivel nacional supera o ensombrece, digámoslo así, un poco. Pues cualquier otro resultado que se obtiene en el sector de medio fondo a fondo, que es el que yo estoy a cargo aquí en el club de Atleo. Y bueno, pero realmente los resultados que están obteniendo los chavales del Atleo también son interesantes. Tened en cuenta que tenemos al sexto de España, perdón, octavo de España en el 800 por mesa. Tenemos ahí a varios chavales que han estado también en el Campeonato de España de Cross, bueno, de hecho fuimos el club que más representación llevó al Campeonato de España de Cross escolar. En el absoluto también llevamos a dos juniors en el campeonato, o sea, en la selección. Y bueno, otros chavales que están ahí luchando por tratar de hacer mínima para el Campeonato de España. Ahora mismo tenemos dos chavales que están ahí rozando la mínima en el 800, otros que el año pasado a CAETE incluso llegaron a conseguir medalla en el 1500 obstáculos. O sea, que los resultados son positivos, son buenos. Lo que pasa es que obviamente los resultados que se obtienen en la marcha, pues superan con crece los que se pueda dar en el medio fondo a fondo. Terminos genéricos, contando tanto marcha como fondo, cualquier tipo de disciplina, ¿con cuánta gente cuenta la cantera del Atleo? Pues son aproximadamente sobre 100 socios los que tenemos en el club, divididos entre todas las categorías y sectores, sí. En categorías menores, digamos, del atletismo base, los más pequeños, los más jóvenes, los que vienen apretando fuerte cada vez más. Sí, sí, bueno, queda muestra de ello en las pistas de atletismo, de los resultados, obviamente. Sí que es cierto, o sea, los pequeños apuntan bien y bueno, vamos a ver si al final conseguimos que lleguen, que eso es el gran handicap que tenemos siempre todos los clubes, todos los técnicos, incluso de la propia federación. ¿Cuál podría ser, no te quiero poner en un compromiso, pero cuál podría ser una de las claves que favoreciera, que actuara en pos, de que los resultados fueran aún mejores? Eso es un poco difícil de explicar, o sea, a ver, el trabajo que hacemos, porque nos gusta lo que hacemos, estamos volcados con lo que hacemos y disfrutamos con lo que hacemos. Yo creo que el éxito está ahí, simplemente. Y continuamos hablando de canteras y también lo hacemos de una de las más jóvenes y también de las más exitosas de nuestra región. También hemos estado en su fiesta de fin de curso con la cantera de la Sociedad Atlética Alcantarilla. La verdad es que estoy muy contento, más que en el plano personal y particular, es por la participación que tenemos en atletismo. Yo aposté, porque fue una apuesta mía personal, eso sí fue personal, por Juan Carlos, que es un auténtico profesional, un auténtico chaval que se dedica exclusivamente 24 horas al atletismo. A la escuela municipal, cuando nadie creía en él, yo creí en él y él es muy agradecido conmigo. Está creciendo en marcha forzada la escuela de atletismo de Alcantarilla, la escuela municipal. Él ha hecho un equipo buenísimo, tiene un equipo detrás de él con grandes apoyos y ahí ven los triunfos que están consiguiendo, los logros. En esta temporada se han conseguido más de 100 medallas, como tres récords a nivel regional, uno en Pértiga y dos en 50 metros lisos. O sea que estamos muy contentos, ya no por los récords, sino por la participación, como bien habéis visto todos. La familia que tienen, los padres, los niños, las niñas y todo el mundo que apoya este deporte. Yo sinceramente, como sabes, soy un fanático también del atletismo, un amante del atletismo. Efectivamente, están sacando récords, ahora se va al Campeón de España la semana que viene. Estamos muy contentos, en poco tiempo lo que se ha conseguido es por mucho trabajo. Si es cierto que los logros, los objetivos no se consiguen y no caen del cielo, ¿no? Siempre, yo siempre he tenido una frase en mi vida y cuando yo jugaba al fútbol, el fútbol sala siempre ha dicho que el trabajo duro, he sido seguro, ¿no? Con este entrenador, con este preparador, con esta persona que coordina, que lleva, que gestiona todo el atletismo municipal de Alcantarilla, es muy trabajador. Y ese trabajo, pues está dando sus frutos. Ha sido en dos o tres años, concretamente, un periodo muy cortito, pero muy satisfactorio, ¿no? Lo cual, pues, ¿qué voy a decir? Lo dicen ellos mismos, lo dicen cada fin de semana que participan o corren en un campeonato regional, local o a nivel nacional. Yo espero que, y desde aquí lo hago públicamente, además me mojo en ello, que en dos o tres años tengamos a un Campeón de España fácilmente. Sí, hombre, para mí es un placer estar aquí esta tarde compartiendo con, como bien dices, con el futuro del atletismo de la región. Y espero que a nivel nacional también. Y, bueno, la verdad es que me invitó mi amigo Luciano y, bueno, encantado de poder estar aquí con los chiquillos esta tarde. Sí, yo creo que la verdad que es un trabajo, bueno, que están haciendo aquí sus monitores, en especial Juan Carlos, tiene mucha ilusión, ¿no? Y, bueno, pone empeño y trabajo para que estos atletas puedan, sobre todo, cumplir sus logros personales y, bueno, si de aquí pueden salir, pues, grandes atletas en el futuro, pues, mira, mucho mejor para la región. La verdad es que ha sobrepasado mis expectativas. No esperaba que fuese de esta manera, que viniese Miguel Ángel, que le diesen un diploma a los chavales que han hecho récords regionales. Y la verdad es que muy contento, muy contento de cómo ha acontecido toda la temporada, ha sido mucho trabajo y esto, vamos, esto es solo el comienzo, vamos, de una bonita historia que estamos creando. Los principales motivos, pues, yo estaba en Monte Romero, allí con el Club Atlético Murcia y tenía ganas, me enteré de que la pista la estaban haciendo, entonces, moví hilos, me moví e intenté conseguir un sitio donde entrenar, ¿vale? Y tuve la suerte de encontrarme con Luciano, concejal de deporte de aquí de Alcantarilla. Confió en mi fe ciega, le dije el proyecto, le presenté el proyecto y apostó por mí y por todo el equipo. Y la verdad es que no, lo mío es sorpresa constante de esperarme, de ver lo que hemos conseguido en tan poco tiempo. Entonces, vamos, súper contento. Empezamos ahí abajo en el polideportivo, porque la pista estaba cerrada. El año pasado ya estuvimos aquí, este año es el segundo año en la pista y la verdad es que en categoría menor estamos haciendo cosas muy buenas. Y ya, pues, en categoría KDT hemos conseguido un récord regional en Pértiga, estamos trabajando bastante el sector de Pértiga, estamos trabajando bastante el sector de marcha, viene un entrenador de Cieza, para la temporada que viene el sector de medio fondo fondo y lanzamientos, que también queremos que venga una persona especializada, estamos haciendo un proyecto bastante bueno y a largo plazo. Pues me quedo, sobre todo, las ganas, las ganas de hacer algo, de hacer algo bueno, de hacer algo por la gente que viene, de que tiene muchas ganas, yo le pongo muchas más que yo, y la ilusión de los chavales, los padres son muy agradecidos, y, vamos, me quedo con eso, me quedo con las ganas que le ponemos día tras día, viniendo de lunes a sábado, prácticamente llevamos todo el año sin descansar, y palos con gusto no duelen. No hombre, pues tengo varios, tengo varios, tengo varios, me tengo que mojar, pues tengo ahora mismo Araceli Rojo, que es el Rekordman Regional, de 100 metros vallas promesa, que está haciendo una campaña muy buena, estamos, que la estoy, a ver si consigue culminarla en el Campeonato España Absoluto y Campeonato España Promesa, de aire libre. Tengo a Adrián López, que es familiar de Miguel Ángel López, que está haciendo muy buena campaña en el sector de salto de longitud, de saltos. Tengo varios, tengo un velocista, José Antonio Murcia, que también está haciendo muy buena campaña, empieza este año la universidad, está haciendo un año muy difícil para él, pero le está sacando la casta esa que tiene, y Almudena, Almudena, una mediofondista que tengo, que es la, para mí una crack, vamos, y muchos más, pero vamos, me pongo a nombrar, para mí todos, vamos, estos son los más relevantes, pero todos, todos. Yo tengo la cabeza ya puesta en la temporada que viene, siempre me pasa por estas fechas, ya es, es un poco la finalización de la temporada, pero ya estás carburando para, objetivos para la temporada, y hay uno, y se me pone la piel de gallina, se me pone la piel de gallina porque creo que, si este año ha sido bueno, la temporada que viene va a ser, si todo va bien, va a ser espectacular, vamos, no tengo ninguna duda. No te lo puedes perder, te esperamos. Este verano, disfruta de tu ocio, al mejor precio, y con el mejor servicio, en Multieventos JC. Asiste a los musicales más espectaculares, y pásalo en grande, con sus fantásticas puestas en escena. Además, Multieventos JC, te propone visitas a parques temáticos, actividades deportivas, obras teatrales, viajes, y mucho más. Este verano, disfruta de tu ocio, al mejor precio, y con el mejor servicio, en Multieventos JC. Haz en la escapada que estabas deseando, para visitar ese rincón que te falta, o para hacer deporte, y saborea el verano. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio. Solo nos queda agradecer vuestra confianza y compañía, una semana más, en este nuevo Murcia Running. Ya sabéis, como todos los sábados, en 7, región de Murcia. Nosotros nos vamos, pero antes, os dejamos con un fantástico reportaje sobre esta primera carrera popular, Ruta de las Iglesias. Las volveremos la próxima semana, y hasta entonces, como siempre, seguiremos informando, y por supuesto, también entrenando. Bueno, en un principio, correrla, y a ver cómo nos sale lo que es el circuito, y como su nombre indica, en la Ruta de las Iglesias, yo creo que tiene que ser bonita, y cuando la termine, pues ya te diré mejor, pero yo creo que sí, y el tipo de carrera que quiero hacer, era un poquillo conservadora en un principio, a ver cómo se me va dando, y después, si podemos tirarle un poquillo, pues le tiraremos, así que si conseguimos un buen puesto, para seguir evolucionando en lo que es la Liga. La verdad es que sí, tengo mucha ilusión con esta carrera, la primera, y yo creo que le hemos puesto mucho la ilusión a todos los del Club Falco Tray. Vamos a intentar que salga bien. Pues yo he venido, mi compañero me lo comentó, y normalmente salimos a entrenar, pero no competimos mucho, pero nos pareció bonito el recorrido, y dijimos, venga, pues vamos a animarnos, y vamos a ver qué tal sale, esperemos hacer un tiempo medianamente decente. No, 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 sin asustarme, no, he visto ya lo que es el perfil de la etapa, que lo pusieron los del Club Falco, y bueno, ya estoy viendo con la altimetría, miedo, no, respeto, sí, lo que hay que tenerle, hay que tener, pues, ya te digo, por eso quiero salir un poquillo conservador, a ver cómo va siendo la carrera, que se va desarrollando, y ya después, pues, le tiraremos si vemos que el cuerpo nos va aguantando bien. Hombre, claro, yo espero, voy a hacer lo que pueda, aunque ya te digo, que tengo competencia, es difícil, pero bueno, con acabarla, me doy por satisfecha, porque además venimos de la prueba de los 80 kilómetros hace dos semanas, y estamos un poco tocadillos, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Pues, en torno a una hora, también como hay mucho desnivel, hay muchas cuestas, pues, no puedes medirte, decir, pues, lo voy a hacer a tanto el kilómetro, porque esperemos hacerlo en torno a una hora, una hora hay cinco, tampoco apretando mucho, no somos profesionales, pero... Hombre, pues, la verdad es que sí, una alegría muy grande, porque era uno de los, bueno, de los pequeños objetivos que yo, que yo no tampoco aspiro mucho más, pero uno de los objetivos que tenía esta temporada era, por lo menos, subir al cajón en lo que es el campeonato regional de 10 kilómetros en ruta, otro de los objetivos que tengo a lo largo de la temporada es, por lo menos, intentar quedar en mi categoría entre los tres primeros de la liga, como el año pasado, y luego, pues, quiero a final de año terminar el maratón de Málaga, en buenas condiciones y con buena marca también, si podemos. Sí, la verdad ha sido muy positiva, esperábamos un poco más, pero como hay otras cinco pruebas en la región, y la verdad es para estar contentos. Hombre, los que son muy, muy corredores, tienen dos cuestas ahí en el casco antiguo, pero bueno, es el encanto de esta carrera, hemos intentado combinar cultura con turismo, con deporte, para que pase por toda la iglesia y los monumentos más emblemáticos de Cejín. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que esta carrera ha sido aunada entre el Ayuntamiento de Cejín y el Club Falcotray, entre los dos nos hemos juntado, hemos juntado a todos los deportistas de Cejín, hemos traído a los de alrededores, y la idea de que el mismo deportista sea el que venda la carrera y que en año venidero, pues, multiplicar por lo menos por dos la asistencia. Sí, la verdad es que sí, con 200 personas, creo que podemos darnos por contentos, puesto que además las temperaturas nos están acompañando, aunque hace una noche estupenda en Cejín, pero bueno, abrimos esas carreras nocturnas ya de verano, dentro de la Running Challenger, y bueno, encantados de que la primera sea aquí en nuestra localidad en Cejín. Pues sí, como siempre he dicho, el casco histórico de Cejín es el más bonito de la región de Murcia, aunque esté feo que yo lo diga, pero esa es la realidad, y la verdad es que van a disfrutar los corredores paseando por las calles estrechas de Cejín, paseando por su iglesia y paseando por todo, en realidad por toda la localidad, pero bueno, el casco histórico sobre todo, creo que van a disfrutar mucho, todos y cada uno de los corredores que esta noche nos van a acompañar. ¡Gracias! La verdad que estoy muy contento, era una carrera que me hubiera gustado ganar desde el principio, tenía muchas ganas de correrla, siempre da gusto correr en casa, con este ambiente, con este público y con un circuito tan bonito. Sí, es un circuito al principio muy rápido, que pasa por todas las calles más céntricas del pueblo, pero a partir del kilómetro 7 empieza a echar por el casco antiguo, por las zonas más estrechas de Cejín, donde está más empinado, hay bastantes puestas, mucho sube y baja, mucho cambio de ritmo que te hacen sufrir cuando ya llevas 7 kilómetros y la verdad que se hace bastante duro al final. Sí, fácil, fácil no es, la verdad que lo teníamos hablado, hemos intentado salir juntos desde el principio, salir rápido, intentar escapar, yo a partir del kilómetro 4 me encontraba mejor que él, le he preguntado si le importaba que me fuese yo solo, ha dicho que no, le he dicho que regulase y al final pues cada uno ha hecho su carrera. Sí, la verdad que era la primera, he corrido la media hace unos años de Cejín, sabía que son carreras muy duras, pero bueno, por eso he ido al principio, los primeros 5 o 6 kilómetros muy reservadas viendo cómo era el camino y la última parte es verdad que es durita, es dura, con muchas cuestas, muchas curvas, pero la verdad que a mí este tipo de carreras me gustan, la verdad que porque tienes que sufrir, tienes que ir con cabeza, saber que los últimos kilómetros tienes que dar lo máximo y la verdad que muy bien, yo la verdad que he disfrutado mucho, muchísimo. La verdad que he tenido suerte, la verdad que he visto que iba cómoda, que no tenía que ir a más, me he enganchado a un grupico de chicos después de la bicicleta, bueno, en general bastante bien, cómoda, yo la recomiendo, se sufre porque estas carreras de subidas, bajadas sufren las piernas, pero también da gusto sufrir las carreras, son un poco masoquistas los que corremos, o sea que preciosa la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te puedes perder, te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Este verano, disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Asiste a los musicales más espectaculares y pásalo en grande con sus fantásticas puestas en escena. Además, Multieventos JC te propone visitas a parques temáticos, actividades deportivas, obras teatrales, viajes y mucho más. Este verano, disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Haz la escapada que estabas deseando para visitar ese rincón que te falta o para hacer deporte y saborea el verano. No te lo puedes perder, te esperamos. Multieventos JC, tu mejor ocio.